Si te contáramos, como fuimos espectadores en tus vivencias, tus alegrías, tus melancolías, en esos momentos inolvidables, como en ese lindo reencuentro de amigas del cole, o lo contento que Pedrito celebraba su cumpleaños, ni que decir de Luis cuando retó por primera vez el pique, o como aquella escena romántica en la que Mateo le pidió matrimonio a Sofía. Si te contáramos, que aunque no lo notes, dejaste un pedacito de ti en nosotros, quienes dedicamos lo mejor de nuestra parte, para brindarte un servicio y una experiencia perfecta. ¿Te das cuenta? No solo somos espectadores, somos más protagonistas de lo que te imaginas. Broso, sabor a diversión.